Yo soy Hulk, Hulk aplasta, soy Hulk, soy el personaje mas fuerte del universo Marvel Yo soy Superman, como Superman soy el personaje mas fuerte del universo DC Comics Pero yo tengo super fuerza, miren estos musculos, los rayos gamma me dan super fuerza, soy mas fuerte que todos Yo tambien tengo super fuerza, me la da el sol amarillo del planeta tierra Pero aparte tambien puedo volar, aparte disparo rayos laser de mis ojos Aparte tengo un aliento congelante, aparte tengo super oido, super vista Hasta tengo vista de rayos X, veo a traves de las paredes A traves de las paredes podes ver, y tambien podes ver a traves de la ropa de las mujeres, la ropa intima incluso Bueno si, si quisiera lo podria, pero... Ah que no miras, entonces sos gay No, no miro por respeto Ah si, por respeto, por favor, salí del closet No por favor, hay uno de los linternas verde que se ha declarado gay y esta muy bien lo que hizo con orgullo Y vos para cuando lo haces, porque eso de Luisa Lane es una pantalla, claramente hace cuantos años que supuestamente estan juntos y no concretan Por favor, por favor, este video ya se fue el carajo, apaguenlo